Vamos a ver cuál fue el resultado. Perfecto. Usted me dijo, ¿tengo una primicia? Sí, tengo una primicia. ¿Cómo la lleva, Federico? ¿Bien? Bien, bien. La verdad que preocupado y ocupado de la situación social, económica que vive Tucumán y la Argentina. Creemos que la situación social que vive la provincia es una situación muy profunda. En cada recorrida vemos lo que escuchaba ayer en este programa, una demanda muy grande de alimento. La gente quiere comer, no llega a fin de mes, sea cualquiera el ingreso que tenga, ¿no? Un trabajador formal, informal, el cuenta propista, inclusive los sectores más débiles que reciben la Asignación Universal por Hijo o bien la tarjeta alimentar. La verdad que eso ha hecho que haya una situación muy difícil y a partir de eso, bueno, queremos que el gobierno tome cartas en el asunto. No vemos un rumbo del gobierno nacional y por ende del gobierno provincial de que tenga medida para frenar una inflación que es el principal enemigo de los ingresos fijos. Ya tenemos en el tema alimentario una inflación superior a la inflación general. Al 31 de julio el 59% era el aumento de lo que va del año de la canasta básica alimentaria, una canasta que está pisando los 47.000 pesos y mide la línea de indigencia y la canasta básica total en la provincia de Tucumán está en 103.200 pesos, con lo cual el 82% de los empleados públicos, por ejemplo, de la provincia de Tucumán y también una parte importante de los trabajadores formales de la parte privada han caído a la pobreza por ingreso. A lo que se suma, por supuesto, una baja en el consumo muy importante en función de la merma del poder adquisitivo y a su vez, en medio de esta situación, se dan aumentos como el tema de la tarifa eléctrica que yo la verdad escuchaba el otro día en este mismo sillón al gerente de EDED a la par del presidente del ERCEP, no entiendo por qué vienen juntos. No veo una política fuerte del ERCEP, no fue a una reunión que lo invitamos la semana pasada a la Comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor. Vemos con preocupación porque ya el impacto del aumento en la energía en Tucumán no ha esperado la segmentación de septiembre, ya hay un aumento en las distintas ramas, digamos, residenciales y comerciantes. Los comerciantes han pagado la boleta que ha vencido ahora en el mes de agosto en un promedio a mismo consumo, en una suma superior al 27% y si se estima, como pretende el gobierno, que no va a haber subsidio para ningún comerciante, hoy el subsidio en los comerciantes, sea un pequeño, mediano o grande, tiene una incidencia de casi el 75%, con lo cual hoy promedio un comerciante que paga a 126 mil pesos se va a ir a 205 mil pesos, una cifra imposible de pagar. No, y el otro tema, recordamos que iniciamos la semana con el aumento en el precio de los combustibles, un 7%, que esto sabemos... Tiene un traslado muy fuerte en los precios. Que tiene que ver, por un lado, el tema de la segmentación, que todavía no ha sido definido claramente, por otro lado, la aplicación de la tarifa provincial, por otro lado, el tema del bono a los empleados de edificios y propiedades horizontales, ha llevado a que también aumenten las despensas, despensas que también van a tener aumento cuando llegue la segmentación o la actualización de las tarifas, es decir, va a ser un mes de agosto que ya están estimando sería similar a la que se difundió del mes de julio, es decir, un 6%, décimas más, décimas menos, estaría allí en esos valores. Y lo que sí llama la atención y certifica este tema que estás hablando, que mucha gente hoy utiliza la tarjeta de crédito para poder llegar a la compra de alimentos. Más o menos, ¿en qué porcentaje se ha notado el uso de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos? Ariel. Bueno, sí, lo ha notado una consultora, se llama Focus Market, y ha detectado primero una caída fuerte en el consumo con tarjeta de crédito en los shoppings. Esto ha llevado a ver qué pasaba en los supermercados. Y allí, acompañado por un fuerte incremento de los productos de primera necesidad de entre un 15 y un 20%, se ha detectado que el deterioro del poder de consumo de los argentinos, de los tucumanos en particular, ha hecho que cada vez sean más los que van con la tarjeta de crédito a financiar el consumo de alimentos. Algo que no ocurría en otros lugares, la canasta básica total rosa los 100 mil pesos, en otros tiempos esto no ocurría. Y ahora, desde el mes de julio en adelante, se ha detectado, a partir de este estudio que ha hecho la consultora Focus Market, que son cada vez más los argentinos en general, los tucumanos en particular, que van al supermercado a financiar el consumo de alimentos. Bien, muchas gracias. En la despedida hoy vamos a estar con Hernán Iramay, que ya ha llegado a los estudios también, está el doctor Walter Berarducci. Federico, estabas escuchando la exposición de Alejandro Molinuevo, ayer Paula Omodeo, las visitas de distintos referentes de los distintos frentes electorales en la provincia de Tucumán, y tu partido, recordamos, tu partido provincial es... Libre del Sur. Bien, ese partido también a nivel nacional, ¿no es así? Sí, sí, sí. Bien, ¿qué va a ser Libre del Sur en el 2023 en Tucumán? Bueno, nosotros, junto a quienes hemos conformado el Frente Amplio por Tucumán, hemos decidido el fin de semana pasado, llevar a ese frente, que hemos trabajado muy fuerte el año pasado, a participar en las elecciones provinciales, y también se ha determinado en esa reunión que quien les habla sea candidato a gobernador por este espacio político. ¿No lo tenía? No lo tenía, y tengo que darle una primicia. Mirando a esa cámara, a ver, ¿cuál es la cámara donde le tienen que mirarlo a aquella cámara? Confirme, por favor. Voy a ser candidato a gobernador por el Frente Amplio por Tucumán.